En varios hospitales de Guadalajara, la celebración del Día de las Madres no se pospuso a causa del coronavirus. Más de 200 trabajadoras de la salud que han estado al frente de la crisis producida por la COVID-19 recibieron regalos como muestra de agradecimiento a su labor, no solo como médicas y enfermeras, sino también como mamás. La iniciativa fue del Grupo La Mirilla, un colectivo de ciudadanos y emprendedores que no quiso dejar pasar la oportunidad de agradecer a esas mujeres que han dejado a sus familias para cuidar a los pacientes contagiados con el virus, que ya afecta a 333.460 personas en México, de las cuales 3.353 han fallecido. Artículos de higiene personal, postres, joyería, ropa, lentes, arte, maquillaje y hasta plantas fueron empacados para alegrar el Día de Mujeres de Intendencia, médicas y enfermeras. Una de las sorprendidas fue la enfermera Brenda Casillas, quien ha estado parcialmente separada de su familia desde el día que empezó la emergencia. Tuve que tomar la iniciativa de aislarme porque, bueno, pues antes vivía con mi familia, pero con lo que pasó. Y como quise formar parte del equipo voluntario del área de COVID, tuve que irme a vivir. Y yo sola, pues tuve que dejar, no tuve que dejar a mi hijo porque me lo llevé conmigo, pero tuve la necesidad de aislarme por mi familia. Por mi familia, mi mamá es diabética y pues no la quiero poner en riesgo. Esta iniciativa contrasta con las agresiones que decenas de miembros del sector salud han recibido por parte de ciudadanos que creen que son posible foco de contagio. El Gobierno de México prohibió las actividades económicas no esenciales durante abril y mayo e instó a la población a quedarse en casa durante este tiempo sin ser esto obligatorio. No obstante, para el Día de las Madres, las autoridades han pedido a los ciudadanos no visitar a sus madres ni abuelas a fin de mantener el confinamiento y no poner en riesgo su salud.